Tenemos novedades sobre el nuevo casino bajo construcción al sur de Chico. Está a lo largo de la autopista 149 en la orilla sur de Clear Creek. Al momento tienen una gran estructura blanca tipo carpa. En mayo, el portavoz de la tribu, Doug Elmets, dijo que la tribu había comenzado la construcción de un casino temporal y no han dicho nada más por ahora. El miércoles, el supervisor del condado de Butte, Bill Connelly, dijo que el condado inicialmente supuso al casino citando el acceso limitado de una autopista ocupada y porque es una área de carga importante para que el escurrimiento de agua subterránea regrese al acuífero. Pero la tribu ganó la batalla legal.